En este canal hemos visto todo tipo de materiales lobecraftianos, películas, videojuegos, incluso mangas. Todos inspirados por genios que han coqueteado con el horror cósmico y nos han traído su propia visión con inspiración lobecraftiana. Pero hoy es momento de introducirnos en un mundo lleno de trazos, tinta, historia y mucho terror cósmico, directo del cómic. Este video solamente era cuestión de tiempo, y si eres amantes de los cómics y el mundo lobecraftiano, debes saber que el cine tiene a John Carpenter, el manga a John G. Ito, los videojuegos a Miyazaki, y el mundo del cómic y la temática lobecraftiana a Alan Moore. Pero vamos por partes, soy Carmelo, bienvenidos a Catulu TV, este es el top 5 de cómics de temática lobecraftiana. ¡Comenzamos! ¡Bam! Si no has visto mis otros videos donde hablamos de mangas, películas y videojuegos lobecraftianos, te voy a dejar los links en la descripción para que los topes. Tenemos muy buen contenido relacionado al horror cósmico. También te invito a que le des click a la campanita de notificaciones para que te avisen cada que suba video. Sin más, comenzamos con el top. Empezar este top sin mencionar material del señor Alan Moore sería casi un insulto. Algunos le llaman genio, otros le dicen mago. Pero lo que sí te puedo decir es que el tipo hizo magia con el material que le dejó Howard Philip Lovecraft. Escrito por Alan Moore y con dibujos del señor Jason Burroughs, tenemos el que para mí es el mejor cómic de todo este top. Hablamos de Providence, una saga de 12 tomos que nos llegó a partir del año 2015 y que pertenece a una trilogía de la que estaremos hablando más adelante. Carmelo, Carmelo, un momento. Si estás diciendo que este es el mejor cómic de todo el top, ¿por qué lo dejas en quinto lugar? Amigos, esta es una respuesta muy compleja, así que vamos por partes. La historia es una oda a todo el universo creado por Lovecraft y es tan perfecto que cuando lo leí me sentí tan avasallado por el material que me di cuenta de mi muy pobre conocimiento lovecraftiano a comparación del genio Alan Moore. De verdad, este cómic tiene tantas referencias que la primera vez que lo topé tuve que ir a mis apuntes, al internet, incluso leer otra vez relatos de Lovecraft para poder entender algunos. La trama nos coloca en el año 1919 donde seguiremos a Robert Black, un periodista judío y homosexual quien desea escribir una novela y empieza su viaje para descubrir todos los secretos que esconde un extraño oculto que casi de forma mágica le atrae. Él sabe que si descubre lo que sucede, sería un gran bestseller. A partir de aquí se irá enrollando en todo tipo de sucesos que por momentos le harán dudar de su cordura y de que si lo que está viviendo es real o algo mágico y perturbador. Pero además de la gran historia, como les dije, este es un cómic que está lleno de un sinfín de referencias de diferentes relatos de Lovecraft, incluso los menos conocidos. Relatos como Aire Frío, El Horror en Red Hook, El Perseguidor en la Obscuridad, referencias a la revista Weird Tales, incluso se menciona varias veces a Innsmouth y a Donwich, además de Randolph Carter. Y esto es solo la punta del iceberg de un universo inmenso que nos dejó Lovecraft y que hábilmente el señor Moore supo trabajar muy bien. ¿Por qué decidí ponerlo en quinto lugar? Si tú lees este cómic sin conocer medianamente el universo y los relatos de Lovecraft, te parecerá confuso y sin sentido, por lo que leerlo, así como un lector casual, sería una pérdida de tiempo. Esto explica por qué varias de las reseñas que encuentras en internet sobre este cómic les dan tantas calificaciones tan bajas. Pero si tu conocimiento es amplio y te encanta cada detalle que dejó Lovecraft en sus relatos, sus poemas y hasta sus cartas personales, este se convertirá en tu saga de cómics favorito, te lo aseguro. ¿Qué belleza de cómic es Providence para comenzar este top? Si estás familiarizado con las Femme Fatale, el rollo de cómics de crímenes, el estilo noir y quieres agregarle un poco de horror cósmico, el siguiente cómic es perfecto para ti. El género noir es aquel que está muy relacionado con el cine negro y aquellas películas de la década de los 40 que eran temáticas de crimen en la gran ciudad y que siempre están llenas de siluetas negras y también son llevadas al cómic. Y uno de los genios de este estilo es Ed Brubaker, que esta vez en conjunto con Sean Phillips se une a Image Comics para traernos Fatale en el año 2012. Una saga dividida en 24 capítulos que traen todo el estilo noir, pero esta vez agregándole una fórmula lovecraftiana que lo hace único en su estilo, por lo que para mí es inevitable mencionarlo en este top. A pesar de que las historias de Lovecraft normalmente no tienen a una mujer de protagonista, este cómic sí lo hace. Y cada vez que un creador de contenido o un escritor le agrega su propia fórmula al estilo de horror cósmico, siempre me intriga y se me hace interesante. A grandes rasgos, la historia nos presenta a Josephine, una femme fatal que como la mayoría son hermosas, místicas, con la habilidad de enamorar, enloquecer y hasta matar a un hombre. No sabía que este cómic hablaba de mi ex. Pero esta tiene una peculiaridad que la hace única, ya que parece ser es inmortal. Ya ha vivido un sinfín de vidas en tantas épocas que como te imaginas, la hace una mujer fatal todavía más peligrosa de lo común. Josephine tiene el don de enamorar a los hombres casi como una maldición. Mejor dicho, una especie de don que simplemente les canta como una sirena, y que con su experiencia milenaria le da la habilidad de usarlos a diestra y siniestra para su conveniencia. La historia se va desarrollando entre diferentes épocas, donde veremos guerras mundiales, el salvaje oeste, la época de las mafias. Pero seguramente te estás preguntando, sí Carmelo, todo suena muy cool, pero ¿esto qué tiene de lo becastiano? Durante sus diferentes vidas, ella siempre es perseguida por una misteriosa secta que adoran dioses cósmicos, y que aparentemente la necesitan para realizar un sacrificio definitivo que liberará fuerzas que pueden destruir este mundo. Fuerzas que a través del cómic irás descubriendo que están más ligadas a nuestra protagonista de lo que parece. La historia es muy original y el estilo de dibujo a lo Brutbaker la hace única. Si te gusta el estilo noir y agregamos un poco de Lovecraft, seguramente quedarás enganchado. Fatale es nuestro número 4. En este número 3 tenemos un cómic que tiene un poco de The Thin, algo de Dagón y la fórmula que yo pienso que debieron haber seguido si Underwater de verdad quería hacer una película Lovecraftiana. Un misterioso y enorme descubrimiento hecho en las aguas del Ártico movilizará a un grupo de científicos y militares de todas partes del mundo para enviar a lo mejor de lo mejor y tratar de entender este importante hallazgo, que ellos aún no se imaginan que están ante lo que podría ser el fin de la humanidad conocida. Esta es la trama que nos presenta The Wake, un cómic del año 2014 de la mente creativa de Scott Snyder que junto a los trazos de Sean Murphy nos traerán esta historia llena de acción, ciencia ficción y momentos de terror con pincelazos lovecraftianos. La historia empieza con el descubrimiento de una criatura gigante que recuerda mucho a la deidad Padre Dagón. Como te imaginas, esta criatura gigante escapará y bueno, las cosas se pondrán complicadas para el planeta entero. Esta historia se alargará hasta 200 años después, donde la humanidad tendrá que acoplarse a una nueva forma de vida. Este cómic está lleno de muchas preguntas existenciales, de dónde venimos, quiénes somos, qué son esos seres y cómo llegaron al planeta. Y a pesar de que muchos huecos argumentales quedan en la historia y prefieren enfocarse en la acción más que en la profundidad de la trama, es una apuesta interesante que los amantes de lo lovecraftiano no se deben perder. The Wake es un cómic tan hollywoodense que no tengo idea por qué no han hecho una película del mismo. Underwater, a ver si aprendes. Este fue nuestro número 3. En este número 2 tenemos al que considero el cómic perfecto para introducir a cualquiera a este mundo lovecraftiano. Una saga que empezaría en el año 2008 por escritores como Steve Niles y Tom Peyer e ilustradores como Andrew Ritchie, a los que más tarde se les fueron agregando más artistas. Y estamos hablando de la saga de cómics Cthulhu Tales de Boom Studios, conformada por 12 números llenos de mini historias que a pesar de ser muy sencillas, las historias comprimen de forma efectiva esa esencia que Lovecraft trataba de hacerte sentir en sus relatos, pero esta vez bajo el formato del cómic, y con historias más contemporáneas, aunque encontrarás también de diferentes épocas. Un sacerdote que puede ver seres horribles y tentaculescos, una familia que usará a uno de sus seres queridos como sacrificio, invocaciones de seres primigenios por error, y hasta visiones del vasto mundo del horror cósmico que provocará el suicidio de los curiosos, es solo algunos ejemplos de las diferentes historias que podemos encontrar en estos cómics. Si alguien me preguntara, Carmelo, ¿qué película, cómic, manga o videojuego me recomiendas para introducir a alguien al mundo lovecraftiano? Definitivamente mencionaría este cómic. Las historias son cortas y entretenidas, con una carga de misterio enigmático suficiente para entender la idea básica del horror cósmico, pero también sin enrollarnos en tramas demasiado rebuscadas, por eso creo que este material es perfecto para quedar enganchado al primer momento al mundo del cosmicismo. De hecho, el cómic es bastante ligero, y son tan divertidos que los descargué en mi móvil, compré los originales, y en una sentada en el baño me los leí casi todos. Al salir, me dolía el coxis, pero hey, salí contento. De verdad se los recomiendo, es un cómic muy ligero y bastante divertido para todos los amantes del cómic que quieren introducirse al mundo del lovecraft. Cthulhu Tales es nuestro número 2. Hey bandita, ¿cómo le están pasando? ¿Ya conocías estos cómics lovecraftianos? Déjame decirte que todavía tengo bastante material más para hacer una segunda parte de este video. Si te interesa, ponmelo en la caja de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal si no lo has hecho. Ahora sin más, pasamos al número 1. Este listado lo empezamos con Providence, el material de uno de los escritores más grandes en la historia del cómic, y planeaba terminarlo de la misma forma. Si hay tres títulos que forman un tridente imbatible en las historias lovecraftianas en el mundo de los cómics, es por supuesto Providence, The Courtyard y Neonomicon, Neonomicon, todos de manos del señor Alan Moore, y que conforman una especie de trilogía que viene ligeramente entrelazada entre ellas, y que dan un vuelco de forma única al material del horror cósmico en el mundo de las historietas. Y es que Alan Moore es bien conocido por cambiar el mundo del cómic para siempre, y al saber que tenía un trabajo inspirado en el material de Lovecraft, sabía que sería un material indispensable para cualquier amante de lo Lovecraftiano. Señores, la cantidad de ideas, referencias y nuevos conceptos que utiliza Alan Moore con el material que le dejó Lovecraft, ufff, ni siquiera sé cómo explicarlo. Pero vamos por partes. The Courtyard nos llega en el año 2003 con dibujos de Jason Burroughs y por medio de la editorial Avatar Press, y la historia nos cuenta de forma rápida la trama de un agente del FBI que se encuentra investigando sobre una serie de extraños asesinatos rituales que parecieran no tener nada que ver entre sí, pero al mismo tiempo tienen muchos detalles parecidos. Una investigación que le llevará a los bajos mundos de los antros nocturnos, y se terminará enfrentando a una realidad avasalladora que aplastará su mente sin daga demasiado. Neonomicon, por el otro lado, continúa en cierta forma con la historia, pero con otros agentes que quieren seguir los rastros del anterior detective. ¡Carmelo! Acabas de hacer un mega spoiler. ¿Qué pasó con el otro detective? Ah, no, 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 no sé de qué hablas. Estos nuevos agentes terminarán infiltrándose en un culto lleno de sexo, rituales, y seres que no te dejarán indiferente. Y si eres amante de este tema, sabes que todo terminará oliendo a pescado. Hay tanto que decir de este cómic que se merece una reseña a fondo, pero eso lo dejaremos para otra ocasión si veo que este tema les gusta. Pero déjenme adelantarme a decirles que este cómic tiene un montón de la cosecha de Alan Moore con elementos que normalmente Lovecraft no hubiese utilizado. Para empezar, la historia es contemporánea. Habla de temas sexuales, algo que era casi un tabú para nuestro escritor de Providence. Y a diferencia de Lovecraft, Moore no teme en dejar detalles específicos de lo que trata de narrar, siempre respetando la idea y el concepto del horror cósmico en general. Hay tanto que decir de Alan Moore y su gran habilidad para llevar historias al material gráfico, pero eso muchos de ustedes ya lo saben. Y a pesar de que la mayoría de críticas y reseñas que encuentras en internet califican a Neonomicon como uno de sus materiales más flojos, con todo respeto, creo que la mayoría lo trata de comparar con sus otras joyas y eso es imposible. Porque además de Carpenter, John G. Ito y Miyazaki, Alan Moore es la última pieza de creadores de contenidos modernos que pueden crear lo que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis lovecraftianos de la era moderna. Además, ya para concluir, quiero decirles una idea que es de mi punto de vista muy personal y probablemente sea una idea un poco impopular y me gane mucho hate con esto, pero que diablos, siempre trato de ser sincero con ustedes. ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Acércate. Sí, sí, un poco más, un poco más, acércate. Te lo diré al oído. ¿Estás listo? Tengo esta idea en la que yo creo que Alan Moore es mejor escritor que Howard Philip Lovecraft. Esto fue Cthulhu TV. Esto fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado. No olvides darle like al video y suscribirte al canal si no lo has hecho. También compártelo en tus redes sociales. Eso me dicen que no ayuda mucho, pero qué diablos, sí lo hacen. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter y página de Facebook. Ahí puedes estar en contacto conmigo, platicar, comentarme cosas, posteo memes y cualquier tontería que se me ocurre. Recuerda que en este canal hablo de cine de terror, ciencia ficción y algunas temáticas lovecraftianas. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!